Me encantaría ser pobre durante un día Porque esto de serlo cada puto día me está cansando ya Estoy a dos euros de la beneficiencia Soy más pobre que una rata Vagabundo de la esquina me dio 20 euros Le di pena Pero bueno, ¿se puede saber qué está pasando? ¿Qué? Pero si no estoy haciendo nada No lo digo por ti, lo digo por el tío con la pistola Buenas tardes Ah, coño, que han entrado a robar Y no le has servido un vaso de agua a loco ¿Cuál es su nombre? Roberto ¿Cuál es su nombre? Roberto Dígalo en tono militar Roberto Solo te he cometido Hola Esperad, yo también soy una princesa, chicas ¿Y qué clase de princesa eres? Esto ¿Tienes pelo mágico? No ¿Manos mágicas? No ¿Y los animales te hablan? No ¿Has ido envenenada? No ¿Maldecida? ¡Ay! ¡Un mosquito trompetero! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? ¡Papá, coge el vaigón de la cocina! ¿El vaigón que es el vaigón? ¿No tiene fli? Me voy a tirar a la basura A ver, a ver, a ver Si uno más uno es igual a dos Si dos por dos es igual a cuatro Si Donald Trump es el presidente de los... ¿Te quieres casar conmigo? ¿Papoy? ¿Eh? ¿Papoy? ¿Macalana Papoy? No, 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 no Papoy ¡Ah! ¡Papoy! ¿Qué pasaría si estás en una fiesta y uno de tus colegas no quiere bailar? ¿Qué leches pasa a todos? ¿Por qué vuestro colega no quiere bailar? ¿Por qué? Una, porque le da vergüenza Dos, porque tiene miedo a bailar O tres, porque nunca ha sabido a bailar Y nunca... Y bueno, y no tiene ni puta idea de bailar Bueno Pues hay que intentarlo, hijo mío Hay que intentarlo Aunque no tengas... Aunque tengas miedo Aunque seas un tímido Y aunque no tengan ni puñetera idea de bailar Hay que intentarlo Así que vean este vídeo Y vean Qué les pasa a estos dos colegas Baila Baila esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Bueno, da igual que seamos Feos Guapos Asquerosos Que olemos fatal Da igual Todos somos guapos Lo sé Total, se puede decir gracias, ¿no? ¿Y gracias por qué? ¿Eh? ¿Y gracias por qué? Eso digo yo ¿Y gracias por qué? Agradecerte yo por qué? ¿Qué importa si yo sé agradecerte porque me has dicho gracias? Bueno, pues fíjense en este vídeo Vean este vídeo Guau, tú sí eres linda Lo sé Tú te vas a suponer De decir gracias ¿Y agradecerte por qué? Por el piropo que te eché ¿Piropo? Mi amor, es una realidad Yo estoy bueno Y todo el mundo lo sabe Chicos Me pillan aquí a grabando otro vídeo Pero bueno Me despido señoras y señores Nos vemos la semana que viene Con más vídeos y mejor Así que Sí Así que me despido Y Nos vemos Con más vídeos Y mejor Hasta la semana que viene ¡Adiós! ¡Adiós! O sea Un momento Me recorribo Mis textos De gran serpiente Bueno Ya, prepárate Lo subo a la sketch Así que bueno ¡Adiós! Hasta la semana que viene Gracias Gracias ¡Ahhh!